¿Qué es una hipótesis científica? Usted lo tiene que estudiar. Bueno, yo sin estudiármelo, con lo que sé, porque entiendo la idea, es una suposición o teoría sobre algún aspecto yo como estoy un poco viendo como, del universo. Por ejemplo una hipótesis sería decir todas las cosas caen ¿Eso es cierto o no? Pues el método científico lo que hace es comprobar si esa hipótesis que yo he dado esa afirmación esa suposición que yo hago es cierta o no. ¿Y cómo se comprueba? Mediante el método científico. Ahí está. Hace experimentos lo que hay que coger es datos Hace experimentos obtiene resultados de esos experimentos que es los que está haciendo mi ex-alumno Juan Jesús allí en Madrid y ve si los resultados que hace con la teoría avalan o contradicen la teoría si la avalan podemos decir que la hipótesis es cierta entonces se convierte en una teoría científica es algo que es verdad y si no a otra cosa mariposa esto nos ha hecho avanzar en los últimos 300 años más que la religión o cualquier otro tipo de pensamiento en los últimos 6.000 años la escritura vino bien para apuntar las cosas pero una vez que tiene apuntar las cosas tiene que ver si son verdad o no y esa es la manera que más nos ha hecho avanzar la creencia no nos hace avanzar porque podemos estar equivocados y creen algo que no es verdad simplemente el método científico ayuda que no es el único no pero es el mejor el que más nos ha hecho avanzar es el número de las cosas que no es el único pero es el único que más nos ha hecho avanzar es el único